Lo que importa es que se ríe este programa sobre ser El de sus dos son Con su sol fácil Bienvenidos A de sus dos son Ya comienza la alegría De la monotonía El hueco de esa cara No, de camis del canal Conserva la señal Aquí, el de sus dos son ¿Dónde está la gente animada? Esa es la actitud Recuerden que estamos aquí En de sus dos show De sus dos show De sus dos show De sus dos show Me estalló la pepa, me estalló la pepa Yeah Mira que ella como se anima Entonces, recuerden que nos pueden ver Por Telemedicine www.telemedicine.tv Ahí nos pueden ver Y si tienen un móvil inteligente www.telemedicine.tv Y ahí nos ven Síganos en Twitter En arroba de susos O en arroba Suso el Pazpi Y también en Facebook En la página de Suso el Pazpi Vamos a ver el target de este evento A ver De este programa ¿Dónde está la gente de Castilla? Hay uno de Castilla Castillito ¿De Belén? Se vació Belén ¿De Manrisque? Hay uno de Manrisque Otro de Manrisque por allá Una señora por allá Yo ¿De... ¿Del Poblado? Sí, les creí, les creí No, no es los que trabajan en el Poblado No, es los que viven en el Poblado No entendiste bien ¿De el Poblado? Este programa es populacho Este programa Este programa es pueblo Se vació el Poblado Todos están aquí No, este programa Es así De todo el mundo Multitarget Lo ven desde los High Class Hasta la Menos Class O sea, que no tiene tanta platica Entonces lo ven todo el mundo Ustedes De Suso el show El programa pasado Fue de las mujeres Y como las mujeres son tan importantes Todo gira en torno a las mujeres No ¿Quién sino las mujeres Que nos consienten Y nos corrigen con su melodiosa voz? Usted si es bruto Así no se pelan las papas ¿Quién sino una mujer? Nos utilizan como mensajeros de paz Vaya, dígale a esa vagabunda Que si lo sigue persiguiendo Le echa esa cola en el pelo Te haces más de una en la casa diciendo Y lo cumplió, lo cumplió ¿Quién? ¿Quién sino las mujeres Sabe cuándo hacer un comentario oportuno Mientras uno disfruta fútbol? Suso, deje de ver ese partido Y uno es Pero en pleno penalti Y les da por llegar a hablar De los servicios públicos Les da por llegar a hablar Mira Cuéntanos tu testimonio Vamos, vamos No es que en serio Si vendieran un chip Para que las mujeres no interrumpan Cuando uno está viendo fútbol Coronamos Chico, qué pelado Usted ni siquiera es hincha de ellos Pero es fútbol La vida en pareja sería distinto Si hay que inventen una pastilla ¿Vos te imaginas? La señora Ay, es miércoles Oye, hay fútbol Tomémoslo la pastilla Las mujeres Son muy lindas Sin ellas No habría vida Ustedes Son Mi amiga Mi buena amiga Mi amante Niña Mi compañera Canto el igualito a Leonardo ¿No? ¿Vos te imaginan dónde me dan? Yo me llamo Me contratan Ay, no, son de otro canal Me dice Hablando de la diva De los colombianos Parece que sentar a ella Para conservarse tan joven O sea, uno la ve a ella Y parece de 15 15 años de jubilada Lo metían No, no, no Lo metían No, no, no Ella señora Tiene una gran carrera Hermano O sea, esa mujer Tiene una gran carrera Ella Una carrera maravillosa Estuvo en Hollywood Y todo Ella estuvo en Hollywood Antes de que hicieran El letrero incluso Ah, con él La saqué El estadio La del letrero Y hablando de teteros Digo, de letreros Esta semana Vi un letrero que decía Mujer eres El poesma De la vida Por eso Aquí les traigo Un poesma ¿Quieren escuchar El poesma? Para las mujeres No es de Neruda No es de Becker Es del Betoyos Para ustedes Lucho Musica de poesía O sea, como que Usted era como inspirado O sea, no pienses En tu rostro Piensa en mi rostro Porque la poesía Como tu rostro Es poesía como Barroca Pero en fin Pone efecto así Como de poesía Loca y despiadada Es que la poesía Es de Lady Gaga ¿O qué? Usted no vio un Lady Gaga Esa señora que pone Vestidos de carne En los Grammys Se puso una malla aquí En la cara Parecía un borojo Mal envuelto Pero en fin Entonces, no, no Lucho Poneme otra cosa No, pues más suave Sublisme Sublisme Hacen rendir a sus pies Al más bandido Al más bandido Enamoradas de la vida Y de los hombres De los hogares De este mundo Son las diosas Ellas asman Con locura Y son celosas Aspiran ser famosas Tener nombre Más hay algo Que quiero aconsejarte Las mujeres, hijo mío Son muy bestias Ámelas Mímelas Más no se comprometa Pues si escoges Por esposa Una de ellas Terminas loco Cantándole a las estrellas O te matan A punta de cantaleta Edith Hombre, es que José Asunción Al lado mío Ni Silva Este es un especial Esto no es la nueva temporada De sus ocho de este año No, la nueva temporada Vuelve en Masyo Con Telemedellín Con Gaiestán Y el Choco Nuestro jefe Aquí estos son unos especiales Para los que los extrañaron Porque aquí estoy Y aquí me quedo ¿Cierto? Y usted tal bien Quédese aquí En Telemedellín Porque Telemedellín aquí Sí No, no Tienen que decirlo más en película Porque Telemedellín aquí Sí Señora, usted no me está colaborando Dígalo ella sola Ella sola Porque Telemedellín aquí Sí Que ella sola Este público no entiende Bueno, ya volvemos Hoy que voy a estar sexy Ya lo verán Voy a salir mal Sí Provinciales Ovinciales Subtítulos Subtítulos ¡Gracias!